El día de hoy el gobierno ha sufrido un revés muy importante desde el punto de vista político. Se rechazó la reforma tributaria de Mario Marcel, de esta persona que creíamos que era seria y que iba a llevar a Chile al desarrollo. Una reforma tributaria que venía a destruir lo poco y nada que quedaba de nuestra economía luego de que en el año 2015 el señor Arenas, ministro de Hacienda de Michel Bachelet, creara una reforma tributaria que comenzó la decadencia chilena, que le imposibilitó a miles y miles de empresarios reinvertir las utilidades que generaban en nuevos negocios, en nuevos emprendimientos, en nuevas fuentes de trabajo. Esta reforma tributaria lo que buscaba era empobrecer a la población. Lo que debería hacer el señor Mario Marcel es una reforma para reducir los impuestos y de esa manera impulsar la economía. Porque adivine qué es señor zurdito, adivine qué es señor comunista, adivine qué es señor socialista. El Estado no crea empleo, el Estado consume los recursos que los chilenos producen. Pero el Estado no crea técnicamente empleo, es ínfimo el empleo que crea el Estado. El Estado lo que hace es tomar los impuestos de las personas y hacer como que da empleo. Pero no está dando, no está creando nada. Simplemente está sacando de un bolsillo para ponerlo en otro. Eso es lo que hace el Estado, señor. La reforma tributaria que debería hacer el señor Mario Marcel es aquella que nos acerque a países desarrollados como Singapur, a países desarrollados como Irlanda, que en su momento, cuando tenían el PIB que nosotros tenemos ahora, lo que hicieron fue reducir dramáticamente los impuestos. ¿Para qué? Para que haya más empleo, para que las personas tengan más dinero en su bolsillo y puedan fundar su emprendimiento y puedan fundar su empresa. Lo que hacía, porque qué bueno y gracias a Dios que se rechazó esta reforma tributaria, era empobrecer aún más a nuestro país. Y lo que tenemos que hacer es todo lo contrario. Tenemos que impulsar más empleo, impulsar la economía con nuevos emprendimientos, con reinversión de utilidades. No esto que hacía la reforma tributaria, que lo único que venía a hacer era destruir aún más nuestra alicaída economía.